Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi sol, mi encanto y mi ilusión. Tú eres mi amor, mi dicha y mi tesoro, mi sol, mi encanto y mi ilusión. Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Ven a calmar mis males, mujer no seas tan inconstante. No olvides al que sufre y llora por tu pasión. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue. Tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Yo te daré mi fe, mi amor, todas mis ilusiones tuyas son. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue. Tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. Pero tú no olvidarás al infeliz que te adoró, al pobre ser que un día fue. Tu encanto, tu mayor anhelo y tu ilusión. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina